El presidente del club Pepe Marcela 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y otra del alma cerró Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y se jugaró la hermosura Ay, 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 ay Ay, ay, ay Le ganó Que por tener Me ojo Su figura La figura tan bonita Como era Para mi alma Que Y entonces ¿Usted cree que la solución para el cante Ha sido el teatro, los escenarios Como usted hablaba, el smoking, la bailadora Las flores, la pandereta, todas estas cosas? Pues sí, la da impulso en realidad Porque el cante de verdad se la ha vestido De limpio, se le ha dado una personalidad Y todos los que cantan hoy Pues están situados, están mucho mejor que hace 50 años Eso no hay duda El que quiera decir lo contrario está equivocado ¿A qué se refiere usted a vestirse de limpio? A vestirse de limpio Que los cantadores vestimos de otra manera Que estamos en otro ambiente Que nos respeta a la gente Que es un arte Y antes era un arte de unos señores De 4 o 5 Tener que esperar en el colmao A que lo llamaran a uno Usted no cree que está más vestido de señor Es una cosa más honorable Más bonita, con más buen gusto Aquí todo lo que hay es arte por todos lados Y además he llevado La primera película que hicimos Fue Lola Flore conmigo, Martín Gala Y así sucesivamente Ahí tiene usted a Bobby de Glané Que fue el que me dio el diploma De maestro, de maestro Unánimemente por todos los cantadores De aquella época Y después Que eso no lo representa Para ser maestro Hay que representarlo En una historia de cante Que tengan 60 cantes Y haya una historia del cante Para que quede ahí Para la posteridad En la universidad ¿Se puede hablar De un estilo Hecho por Pepe Marchena? Pues de todo Yo todas las cosas Las he superado Las he mejorado En los fandangos mismos Antes de tener esto Una repercusión Porque claro Yo esto lo quité De la baja estofa Lo elevé al teatro Y naturalmente Pues yo En aquella época Con los fandangos Hablemos de términos Había el pueblo de Andalucía Que no le gustaba el cante Porque es que claro Estas cosas Es que el cante Era de minoría De 4 o 5 señores Reuniéndose Era una cosa Vamos Un poco Cosa de borracho ¿No? Y claro Por esto señores Pues nada Yo esto lo elevé Le puse un poco de Como dicen los franceses Se sapí Le puse un esmoqui Lo elevé A hoteles de primer orden A que viajaran Los flamencos Primera A que ganaran Un poco de más dinero No Lo que se gana hoy Porque ojalá Yo hubiera nacido en esta época Hubiera gastado Más dinero De lo que he gastado Pero vamos Le di un impulso a esto Y claro Pues con aquella época De los fandangos Con 4 jacas castañas Tengo yo Una mano La nueva Con 4 jacas Castañas Y la novia Más bonita Estos son los fandangos Primitivos que se cantaban Después yo ya Hice un arreglo de fandangos Ni los rayos de la luna Ni el sol Con sus resplandores Ni los rayos de la luna Ni el campo lleno de flores Ni la más grande fortuna La cambio por tu amor Y después Hubo otro fandango Que yo he sacado Yo ya he hecho muchos estilos de fandangos Que están por ahí en el aire Unos me remean Otros no Y han quedado 50 o 60 estilos Para la posteridad Marchena Este fandango que usted ha cantado Tiene Parece que tiene Una relación musical Con lo de Gloria Este cante Lo tengo yo grabado Hace 40 años Pero el Gloria Tenía unas grandes cualidades Pero yo lo tengo Así Y el Gloria Lo puso Dado a sus facultades Porque el Gloria Cantaba maravillosamente Todo lo que cantaba Pero no tenía grave Y yo Lo saqué Lo lancé Y después Y le saco Muchos partidos Porque era extraordinario Pero después Yo hice muchos fandangos Podemos preguntarle Por qué O qué significa Maestro de maestro Hombre Pues esto de maestro de maestro Porque yo Puedo desarrollar el tema Como si fuese catedrático Porque ahí tiene usted Cinco discos Para que queden Para la posteridad Donde tiene usted Siete horas de cante Desde el garrotín La farruca El andandito Incluso La caña Que cantan todos estos señores Muy respetados Que la caña No era así La caña era coreada Era un señor Ya se lo dije a usted antes El que tenía la voz más bonita Con esto dio Doce señores Se reunían Entonces Ese daba la voz De alarma Como se suele decir Y los demás O sea que la caña era coreada ¿Ese título se lo puso usted O se lo han puesto la gente? El título No, eso me lo pusieron Me lo han puesto Como le pusieron a don Antonio Sacón Se lo pusieron los mismos artistas Porque es cuando Se es maestro de maestro Hay que saber Todos los cantes Que se cantan en España Treinta clases de malagueña Veinte clases de cigirilla Quince clases de soleares Diez clases de taranta La farruca El garrotín El clásico fandango De la tierra De este rincón Marcinero Porque otro Esté en mi lugar No piensa Que tengo celos Porque otro Esté en mi lugar Quierelo tú Sin recelo Que a mí no me importa Y porque tengo Amores nuevos Y por qué Y por qué Y por qué Llorando, descanso, ¿por qué no te diviertes tú con el hombre que quieras? Que yo, llorando, descanso, ¿qué puede ser, qué puede ser que llegue el día que se vuelve a tu risa, llanto? Y tu llanto, mi alegría, ¿por qué no te diviertes tú? Fandangos, Campos de Lucena Yo he venido a visitarte ahí, Mar del Araceli Yo a visitarte he venido, ¿tú qué tanto poder tienes? Ay, dame lo que te he pedido, si quieres hacerlo, bien puedes Estos Marchenas, quisiéramos saber por qué en su pueblo, en Marchena, se hizo expresamente un festival llamado de Cante Payo Bueno, es una cosa que José Mario del Nido, Pedro Vázquez, Juan Lagares, muy aficionados, como aquellas cosas Y yo, claro, tengo entendido que el Cante es, naturalmente, ni es payo ni es gitano El Cante es andaluz, porque nuestros Cantes son de Andalucía, como lo tiene la Jota Aragón Y como tiene Bilbao sus Cantes, que son típicos de la región O sea, que esto es la cosa Pero esto es una cosa, no se hizo ni con mala intención Simplemente para darle impulso a nuestro arte, que es lo lógico Además, el Cante en esta época es la mejor época de todas Ni Cante Payo ni Cante Gitanos Los Cantes, como ya he dicho antes, son Cantes andaluces Nuestra región canta, con la diferencia que tiene un folclore muy grande, muy amplio Y, por ejemplo, el folclore de Aragón en la Jota, como se canta Un duro le di al valquero Y al pasar el libro mare Un duro le di al valquero Los amores de la mar Son caros Son caros Pero son buenos Que de ahí deriva la alegría de Cádiz Un duro le di al valquero Yo le di al pan Un duro le di al valquero Yo le di al valquero Una diferencia entre el cante gitano Y el cante hecho por un no gitano Pues no, diferencia ninguna Que ellos cantan con su eco Y los otros, pues, cantan con el suyo Cada uno tiene la condición de voz que Dios le da, naturalmente Y esto es una cosa de Sigrilla, la plañidera Y esto es una cosa de que Dios le da, naturalmente Y esto es una cosa de que Dios le da, naturalmente Y esto es una cosa de que Dios le da, naturalmente Y esto es una cosa de que Dios le da, naturalmente Y esto es una cosa de que Dios le da Cuando tu gira el sueño Y esto es una cosa de 모르� doable Porque necesito compartirlo Imi... ...hukizo aile... Imi zuki la nunca iba... 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 Esta es la chiquirilla que le llama La plañadera Ay, ay A un torrito Bravo Ay, ay Ay Ay, yo No le... Ay, ay No le temo a una mali No le temo a una mali Mis primeros momentos Pues yo iba a Chacón Y como era yo verdaderamente un admirado tan grande Pues claro, pues yo seguí su escuela Y yo claro, las cosas de Chacón y su línea Pues después he tratado de superarlas Y hay muchas cosas superadas Posiblemente por la condición física de voz, etc. Ya que usted es el maestro o se considera el maestro Hay mucho... No, no, no lo considero yo Me consideran el maestro Yo no Entonces son los artistas conscientes Que me permiten herdarme ese título Yo no Yo no puedo, eso se lo puede poner el que quiera Si verdaderamente Si esto hace falta Tener una cátedra Para ser maestro Hace falta Decir voy a dar una lección de cante De 70, 80 cantes Y se cantan así De esta manera y de esta Con esto no quiero decir Que no haya artistas eminentes Que lo hay Que duda cabe A mí me gustan todos los que hoy cantan ¿Hay muchos cantadores jóvenes hoy Que canten por Marchena? Pues sí Hay muchos aficionados Que cantan Claro, es que cantar Haciendo cosas muy difíciles Pues cuesta más trabajo Que cantar con la bolrisa Es distinto Aire de los campos marceneros Por momentos mis martirios Se estaban doblando de noche y de día Mis ojos lloraban Por momentos mis martirios Y miras si es mala mi suerte Que yo te quiero Con delirio Y tengo yo Que aburrecerte Y me gustan 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 Música Música Murciana Ay, 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 de cartagena y de musia y herrería Música 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 Ni la tortola, ni la tortola labreña lloraré lo que yo lloro. Lloraré lo que yo lloro, hay gotas de sangre por ella. Lo que he cantado es otra murciana, de distinto estilo. Porque ni los rayos de la luna, ni el sol, ni el sol con sus resplandores. Ni los rayos de la luna. Ni el campo lleno, ni el campo lleno, ni el campo lleno de flores. Ni la más grande, ni la más grande fortuna. Y yo la cambiaba por mi María Dolores. Ni la más grande, ni la más grande, ni el campo lleno de flores. Ni la más grande, ni el campo lleno de flores. Gracias por ver el video.